En el capítulo anterior, Moisés, tras descubrir que era vasco y se llamaba Sabino, huyó de Madrid. Y así dejó atrás a su familia adoptiva, la Casa Real Española. En su exilio, Sabino se hizo pastor y poco a poco recuperó sus raíces vascas. Y así fue como Sabino, dándole al alpiste, inventó las bilbainadas. Pero Dios tenía otros planes para él. ¿Qué deseas de mí, señor? Padre de todos los hombres, guardián de los desvalidos. Silencio, pelota. Escúchame bien. Me apena que haya muchos vascos en Madrid que nunca hayan visto Euskadi. Quiero que lleves a mi pueblo a conocer la tierra prometida. O sea, Bilbao y alrededores. No pueden ir ellos solos. Es que de aquí a Bilbao hay una calcetinada de tres pares. Lo que pasa es que no tienes huevos para llevar a mi pueblo a Euskadi. No, que no. Voy a liberar a los vascos y como se me ponga a los catalanes y a todo Dios. Ay, pero qué predecibles son estos vascos. Y así fue como Sabino volvió a Madrid para reunirse con el rey de España y transmitirle los deseos de Dios. ¿Irse los vascos? Esto sí que es bueno. Pero alma de cántaro, si todo tu pueblo se va, ¿quién va a trabajar en la M30? Te lo advierto, Senutrio. Si no dejas partir a mi pueblo, te voy a traer unas plagas de aupa el erandio. Tú no sabes cómo se las raza a Dios cuando se encabrona. Ve la sopa. Los vascos se quedan aquí y punto pelón. Y fue así como se empezaron a poner las cosas feas para España. Perdón, para el Estado español. Tras reunirse con el rey de España, que se le rió en la cara, Sabino se dispuso a poner en práctica cuánto sabía sobre plagas y destrucción. Oye, Dios, esto de las plagas, ¿cómo va? Porque yo me he tirado el farol con el rey, pero, ¿sabes, sabes? Vamos, ni puñetera idea. Tranquilo, Sabino. Tú solo tienes que hacer lo que yo te diga. Primero convertiremos el agua en vino para que la vida en Madrid sea imposible. ¿En vino? Pues estoy pensando que a lo mejor no merece la pena volver a Euskadi, ¿no? Calla y toca con tu callado el agua del río, borrachoso. ¡Coño! Esto sí que es un milagro y no lo de resucitar a los muertos. ¿Qué? ¿Vas a liberar a mi pueblo o qué? Oye, ustedes, eres un campeón, tío. Esto del agua convertida en vino, oye, un asiento total. Te quiero, Pocoyo, me ha dado un besito a tu rey. ¡Chao, en la madre que paría, peneque! ¡Dios! ¡A otra plaga! Y así, con la ayuda de Dios, Sabino hizo caer sobre España una plaga tras otra. ¿Esto es un pecado? ¿Esto es? Tras la lluvia de estatutos de autonomía, mandó Dios otra terrible plaga a España, la de las cantantes folclóricas. ¡¿Qué tiene la falta de la boca? ¡No! 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 A pesar de lo terrible de estas maldiciones, el rey no cedía. Así que no tienes bastante, ¿eh? Pues tú te lo has buscado. A partir de ahora España no pasará de cuartos en los mundiales de fútbol. ¿Mientras mis herederos puedan jugar al balón mano? Usted ha ganado una maldición aún peor. Dios acaba de hacer que Fraga sea inmortal. ¿Fraga? ¿Inmortal? ¿Pero si ya ronda los 80 años? ¡79, mi querido amigo! ¡Yo no tengo nada más que decir! El rey siguió sin ceder, así que Sabino preparó su último golpe. En el próximo capítulo de la Biblia contada a los vascos, la plaga definitiva y el comienzo del éxodo del pueblo vasco a la tierra prometida. ¡Adiós, Cabe!